Mi nombre es Jack, jamás me esperé que Pony me cambiara por mi propio hermano, y que además de eso ambos asesinaran a gran parte de este circo, esto se convirtió en un cementerio, si quieres saber como sucedió esto, quédate hasta el final. Esto comenzó una tarde en la que me encontraba con Pony, terminábamos de comer hamburguesas y ella me dijo, cariño que podemos hacer esta tarde para divertirnos, hoy Kane no estará en el circo así que tendremos el día libre, yo le respondí, que te parece si jugamos a algún videojuego mientras comemos chocolates? Es mi pasatiempo favorito, ella me contestó, eso solo te divierte a ti, yo quiero hacer algo diferente, traté de pensar en algo que pudiéramos hacer para tener un nuevo recuerdo, y a los segundos se me ocurrió algo peligroso pero que marcaría nuestra vida para siempre, yo le dije, lo tengo, que te parece si exploramos que hay detrás de las puertas que Kane nos prohíbe? Ella emocionada respondió, al fin me entiendes, ya quería tener una aventura contigo Jack, me enamoré de la persona correcta, yo me puse muy contento por lo que estaba pasando, de inmediato agarré su mano y buscamos en todas las partes del circo, ya que esta puerta aparece misteriosamente, cuando finalmente la encontramos se dirigíamos directo a la puerta, y una voz nos detiene diciendo lo siguiente, Chicos que creen que hacen? Eso está prohibido. Pony y yo nos dimos la vuelta para ver quien era, se trataba de Kinger, de inmediato me alivié y le respondí, por un momento pensé que se trataba de Kane, me hiciste asustar, Kinger molesto me dijo, si pasas por esa puerta no dudaré en contárselo a Kane así seas castigado, al escuchar eso me acerqué así a él y le di un fuerte golpe, luego le dije, ni se te ocurra contar nada de lo que estamos por hacer, porque la próxima será mucho peor, Kinger temblando y se fue corriendo, A todo esto Pony no interrumpió en nada de lo que hice, solo me dijo que me apresurara ya que Kane podría regresar en cualquier momento, así que le hice caso y ambos pasamos por esa puerta. Al entrar vimos que el lugar era muy oscuro con un ambiente aterrador, parecía ser un lamerinto repleto de cárceles, Pony me dijo, pero donde estamos? No recuerdo haber visto este lugar antes en el circo, yo le respondí, no se donde se encontramos pero que te parece si revisamos un poco el lugar? Ella sintió la cabeza y ambos caminábamos juntos cerca de las cárceles, a simple vista parecía que estaban vacías, así que caminábamos con tranquilidad, Hasta que una mano deformada con garras filosas salió por las rejas y agarró del brazo a Pony, ella al instante comenzó a gritar y me dijo, Jack ayúdame, este monstruo va a matarme, agarré su otro brazo y estiraba su cuerpo, sin embargo el monstruo era mucho más fuerte, Pony lloraba del dolor y dijo, siento que mis brazos van a ser arrancados, por favor ayúdame, por más que lo intentaba no lograba salvarla, y podía apreciar como esa puerta metálica se abría lentamente. Del miedo solté el brazo de Pony el monstruo hizo que entrara a ese cuarto oscuro, mientras ella gritaba esa cosa deformada con apariencia siniestra buscaba matarme de la misma manera, sin pensarlo comencé a correr a lo loco, trataba de no mirar atrás para no ponerme más nervioso de lo que ya estaba, así fue hasta llegar a dar una vuelta, aquí vi de reojo la habitación y ya estaba cerrada, solo escuchaba la voz de Pony llorando mientras pedía auxilio, en mi mente dije, maldita sea, ahora que pensará de mi novia, que soy un cobarde, no tendría que haber permitido que ese monstruo la llevara, creo que si intento ahora mismo salvarla, podría arreglar las cosas al menos un poco, lentamente me acercaba así a esa celda, y cuando estaba a solo unos pasos, escuché un rugido que hizo retumbar el lugar. ¿Qué está pasando aquí? De repente se escuchaban los pasos de alguien gigante que se aproximaba, a los segundos vi que se trataba del payaso Kaufmo en su versión monstruosa, hace mucho tiempo no lo veía, él no tenía control de su cuerpo y se comportaba como un asesino, enojado se acercaba a mi preparado para matarme, del miedo comencé a gritar y corría a lo loco, mientras lo hacía escuchaba voces que provenían de las cárceles diciéndome lo siguiente, ¿A dónde crees que vas Jack? De esta cárcel ningún infiltrado sale con vida, yo desesperado y con una voz temblorosa les respondí, ¿Cómo es que saben mi nombre malditos monstruos? Ellos no dijeron nada al respecto y se reían macabramente. Desgraciadamente Kaufmo monstruoso me alcanzó y me agarró con sus manos enormes, y para empeorar las cosas comenzó a apretarme con todas sus fuerzas, provocando que gritara del dolor, todo mi cuerpo estaba debilitado, pero sobre todo mis brazos, fue la parte de mi cuerpo que más me afectó, luego de apretarme con todas sus fuerzas me lanzó contra una celda, haciendo que la rompiera y liberara a más monstruos. Mi cuerpo estaba mucho más herido, veía borroso y poco a poco mis ojos se cerraban, lo último que llegué a ver fue una horda de asesinos que se acercaban me acercaban, lamentablemente mi cuerpo no resistió y me desmayé. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde estoy? En ese momento escuché la voz de un niño que me dijo, No te preocupes, estás en nuestra guarida, no te pasará nada. Yo estaba aliviado pero confundido, así que les pregunté, ¿Quiénes son ustedes? Esa voz me respondió, mi nombre es Gabriel, pero aquí me conocen como Freddy, estoy aquí con mis amigos para ayudarte. Yo los miré y se trataban de unos animatrónicos, asustado les pregunté, ¿Por qué harían eso por mí? Solo soy un desconocido, Gabriel me contestó, sé que te suena extraño que nosotros quisiéramos ayudarte, pero hay una razón detrás de todo esto, y es que sabemos todo tu pasado, sabemos que eras un niño al igual que nosotros, y no queremos que termines en este lugar en donde seguramente terminarás muerto, a nosotros nos consideran monstruos y es la razón por la cual no nos atacan, conocemos la salida para que regreses a tu circo nuevamente, yo les dije, esperen, si saben escapar de este lugar ¿Por qué no lo hacen? Él me respondió, no tenemos un lugar en donde ir, somos niños huérfanos, en ese momento comprendí todo, estos chicos realmente eran buenas personas con un pasado horrible, yo asentí la cabeza y dije, por favor llévenme a la salida, aún no me siento del todo bien físicamente pero no tengo tiempo, tengo que salir de este lugar y contarle todo esto a Kane para que me ayude a salvar a mi novia, Fox y enojado me preguntó, espera, ¿eres amigo de Kane? Yo le respondí, claro que sí, él es el creador de todo mi circo, tiene mucho poder, Fox y me miró fijamente y dijo, ese maldito nos trajo a este mundo horrible, yo me puse nervioso y le contesté, eso no puede ser posible, él no sería capaz de hacer algo así, deben haberse confundido con alguien parecido, Fox y enfurecido dijo, di lo que quieras pero yo no voy a ayudarte, Freddy mencionó, tranquilo, no le hagas caso a Fox y si te ayudaremos a salir de esta cárcel, pero ahora que sé que Kane es tu amigo, quiero pedirte una cosa, dile a Kane que nos saque de este mundo digital, yo asentí la cabeza y dije, lo prometo, de inmediato comenzamos con la operación, todos se dividieron para saber la ubicación de la puerta, y luego de un par de minutos Gabriel me dijo, ya encontramos la ubicación, yo te cargaré necesito que finjas que estás muerto, es la única manera en la que estos monstruos no te harán nada, aseguro que fingiré lo más que pueda, en ese momento ellos me llevaron así a la puerta de la salida, la verdad no pude observar el camino para poder fingir que estaba muerto, pero el camino se me hizo eterno, era muy largo y cuando finalmente llegamos yo les dije, nos veremos en otra ocasión amigos, muchas gracias por lo que hicieron por mi, me salvaron la vida, Freddy me dijo, no pierdas el tiempo y regresa a tu circo, ahora mismo estamos lejos de esos monstruos así que aprovecha, no quiero que en este lugar nos consideren unos traidores, muy triste les di el último saludo y pasé por esa puerta misteriosa. Al entrar vi que el circo estaba destruido, los colores ya no eran coloridos, eran de color gris, no sabía que había pasado durante todo este tiempo, así que fui así a el castillo de Kinger para que me diera una explicación sobre esto, cuando llegué vi que la puerta de su castillo estaba cerrada con seguro, así que grité lo siguiente, Kinger sal del castillo, soy Jack, prometo que no te haré nada solo quiero una explicación, a pesar de que gritaba nadie salía a responder mis dudas, así que rompí la puerta y entré, aquí pude observar varios cuerpos muertos, como el de Bagata, Gangle, entre otros, al lado de esos cuerpos hechos pedazos estaba Kinger llorando, él me dijo, Jack por favor ya no asesines a más gente, voy a retirarme del lugar si es lo que quieres, yo lo miré extraño y le pregunté, ¿de qué hablas? Yo no asesiné a nadie, y quiero una explicación rápida de lo que pasó, el lugar está hecho un desastre, él estaba temblando y me dijo, tú y Pony destrozaron el lugar, nunca antes había visto tanta maldad en Pony, ella no era así, ¿en qué la convertiste? Yo le estaba por responder pero escucho un fuerte disparo fuera del castillo. De inmediato salí a ver que sucedía, y era Pony junto a mi hermano gemelo, él me dijo, Pony mira a quien encontramos en el circo, al parecer te abandonó en la cárcel para salvarse el mismo, no creo que alguien valiente haría eso, Pony respondió, eso ya no me interesa, Jack y yo ya no somos nada, pero no me quedaré tranquila hasta tener mi venganza, mi hermano mencionó, Pony ahora es mi novia, yo le salvé la vida de ese monstruo y ahora está dispuesta a ayudarme en mis planes, además ella y yo compartimos el mismo objetivo, acabar con tu vida, luego de decir eso mi hermano venía así a mi con un cuchillo, mientras Pony me apuntaba con una pistola, yo gritaba pidiéndole perdón a Pony, y le rogaba para que dejara a mi hermano gemelo y regresara conmigo, sin embargo ella se veía y me respondió, eso jamás sucederá, además la vida contigo ya me estaba aburriendo, siempre haces cosas repetitivas y cuando hacemos algo diferente me abandonas para salvar tu vida, por cierto, ni siquiera intentes buscar a Kane, el ya no está aquí. Al escuchar eso sabía que Pony ya no me escucharía, y no se quedaría tranquila hasta matarme, mi muerte ya estaba confirmada, prefiero morir con Pony que con mi hermano gemelo, además tiene razón, la abandoné en su peor momento, es justo que ahora sea ella lo que acabe con mi vida, entonces me detuve, me di la vuelta mirando así a Pony, luego levanté mis brazos y dije, Pony, medindo, puedes matarme solo te pido una cosa, no te olvides de mi, lo siento, ella ignoró todo lo que dije, y mientras se sonreía de manera perturbadora me disparó.